Bueno, yo un poco tratar de llevar a la clarificación del tema a todos los que se están viendo, porque, bueno, en esto de lograr implantar un relato, al final uno no sabe si tiene la razón la provincia, la nación o la municipalidad, el usuario queda en el medio de esta coyuntura y no se termina diciendo la verdad. Bueno, la historia reciente es decirte que nosotros tenemos una lucha, hablo de Jesús María hacia Córdoba, de la desproporcionalidad que hay respecto al reparto de subsidios al transporte urbano de Córdoba contra el resto de las ciudades. O sea, eso sabe por primer punto que lo mismo que nosotros desde la provincia de Córdoba planteamos hacia la nación respecto a Lamba, sucede con Jesús María, con Río Tercero, con Río Cuarto, con respecto a la capital de Córdoba. Claro, capital centrismo, es decir, Córdoba Capital recibe más subsidios que las ciudades del interior, digamos. Sí, siempre fue así, fue algo que, puedes hablar con el mismo, los mismos dueños de la empresa, Jesús María, te pueden decir todo esto que hemos, yo he presenciado el año pasado y el anteaño las peleas que hemos tenido con la Secretaría de Transporte por este tema, y reparto el subsidio. Eso por un lado. Por otro lado, lo que se recibe de la nación, o lo que se recibía de la nación, componía el 10% del subsidio que había en materia de transporte. O sea, hoy habla el gobierno de Córdoba que 1.100 pesos es más o menos el costo total del transporte, y 100 pesos solamente correspondían a la nación. Entonces ellos están aprovechando de pasar de 340 a 700 pesos, lo cual capaz que sea lógico por una cuestión inflacionaria, pero culpando al gobierno de la nación, que culpa el gobierno de la nación que nos manda el subsidio, se tiene que aumentar. Y la verdad es que el componente de la nación es el mínimo del componente del subsidio. El resto del subsidio está dado por los municipios y por la provincia. De todas formas, el aumento, sea quien tenga la culpa, la mayor culpa es el aumento de la inflación, el contexto económico. Y para poder combatir ese contexto económico, hace falta aumentar el dinero en los bolsillos del usuario. Que no está pasando porque los salarios están congelados, vienen incrementos de tarifas. Por eso te digo que la única solución que hay hoy es empezar a hablar de paritaria, empezar a recomponer el salario de todos. Los mismos, la mitad de la población están con otra calidad salarial, que son prácticamente todo en negro, son cuentas propistas que te dan que acomodar sus costos y también pedir más por sus servicios. Y en el caso de las paritarias, ya hay movimientos de muchos gremios que han cerrado paritaria, lo de los bancos, lo de la carne, lo de la metalúrgica, y bueno, de a poco se va a ir componiendo. Y mientras tanto, va a haber un sufrimiento, lamentablemente, que yo creo que espero que después de marzo, ya con las conversaciones de paritaria, pueda haber más dinero en los bolsillos de cada uno de los usuarios para poder también afrontar estos aumentos. Sí, sí, sí. Lo último, Luis, y te dejo, no te molesto más. A mí lo que me llama la atención es que los anuncios, más allá de las filiaciones políticas, ¿no? Digo, todos los anuncios del gobierno nacional particularmente, no han ido a contener la situación, sino que todos van recorte, quita el subsidio, le sacaron el incentivo docente a los maestros. Me parece que falta timing político, ¿no? Para saber que la situación es realmente preocupante. Sí, a ver, es incutible la manera de enfrentar las cosas. Yo creo que ha sido sumamente necesario blanquear la situación y en algún momento tenés que cortar, digo, para llevarlo a términos domésticos. Si vos tenías una calidad de vida, que salías todos los fines de semana, que te compraste todos los paquetes de Netflix, HBO, y tenés los mejores celulares, y te empezó a escasear el ingreso de tu casa, y bueno, vas a empezar a cortar cosas. Y esto es lo que nos pasa en la Argentina, en la que veníamos gastando de más, y con un... Vivimos en la fantasía, porque había una emisión que tapaba todo eso. Y es cierto que las maneras, por ahí no son las correctas, las maneras de hacer que los gobernantes de las provincias ajustemos, fíjate, acá en Córdoba, nadie hubiera hablado de los 26 mil millones que gasta la provincia en publicidad si no hubiera ocurrido esto. Y la cantidad de dinero que se gastan las agencias. Entonces esto de alguna manera visibiliza los problemas que hay en los gobiernos provinciales. Y por qué no también en los gobiernos municipales, que debe haber muchas intendencias que malgastan, y que esta manera que puso el gobierno nacional para ajustar cuentas, hizo que todo el mundo ajuste cuentas. Ahora, ¿cuánto dura esto? Y la verdad que tiene que ser muy a corto plazo, porque como dijimos al principio, todos están sufriendo este recorte, y debe haber, por lo menos en abril, mayo, junio, si hay una recuperación de la inflación, y ya vemos recuperación de la macro, un rebote económico para que empecemos nuevamente con cuentas claras y de manera prólija, para que no vivamos en una fantasía de que la Argentina es el país número uno de Latinoamérica que puede gastar lo que quiere.